Ni to' la plata del mundo Puedes comprar tu love Por dinero te juro que I don't give a fuck Si te pido un beso Cállate y dámelo Dámelo Dámelo, 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 dámelo Cuando te veo me subes el ánimo Quiero que te beses por mañana Se multiplica en toda la semana Sé que tengo tu corazón confundido Pero vamos sabemos para qué son tus latidos Ah, tío Creo que me enamoré Y qué bueno que fue de usted En el amor perdí la fe Hasta que te encontré Me salvaste la vida Ah, tío Creo que me enamoré Y qué bueno que fue de usted En el amor perdí la fe Hasta que te encontré Me salvaste la vida Triste andaba La vida me enfadaba Yeah, yeah Yo sin nada Yo andaba cansada Yeah, yeah Con la mirada Se me notaba en la cara Qué sé yo No me lo esperaba No me lo esperaba Pero desde que me llegó todo el amor Que me da sin tenerte lo que pedir Yo al mundo blanco y negro le diste color Hasta me mejoró el sentido del humor No quiero nada Solo con una llamada Una sonrisa Una sonrisa Una mirada La pesadilla es cosa pasada Ah, tío Creo que me enamoré Y qué bueno que fue de usted En el amor perdí la fe Hasta que te encontré Me salvaste la vida Ah, tío Creo que me enamoré Y qué bueno que fue de usted En el amor perdí la fe Hasta que te encontré Me salvaste la vida Dámelo, 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 dámelo Cuando te veo me subes el ánimo Quiero que te beses por la mañana Se multiplica en toda la semana Sé que tenés tu corazón confundido Pero aún no sabemos Para qué son todas las cosas Ah, tío Creo que me enamoré Y qué bueno que fue de usted En el amor perdí la fe Hasta que te encontré Me salvaste la vida Ah, tío Creo que me enamoré Y qué bueno que fue de usted En el amor perdí la fe Hasta que te encontré Me salvaste la vida Y qué bueno que fue de usted